Ah, esto es solita jugando al frayra Tengo miedo Esto es solita, más solita que yo me hice Estoy esperando aquí a una amiguitis ¿Tiene que haber ruido de agua? ¿Es bueno? ¿Es bueno? No mas, es bueno. ¿Quieres que sucediera? ¡Oh, nice! Me metí dentro ¿What? Ah, que es el nombre de la Yari Pero, eh, de la Yari es Gol Chica fantasma Eh, tengo miedo Tengo mucha miedo ¿Para qué? Ah, que es la pequeña Oh, siempre igual me estoy molestando cuando estoy haciendo directo Madre mía, que pesado soy Ay, que pasa si soy Es muy pertinente también Es bueno, la guapia está en un aburrimiento también Ya dan por la tos Es un acorrito ¡Es un acorrito! ¡Ey, qué es lo que está hegado! ¡Ay, qué es lo que está hegado! ¡Yo siempre! Tengo que hacer algo. Tengo que escapar. Mierda, Mikachi es la más. La partida. Eh, maldito arma. Maldito tronco. Tengo que parar. Me llamo. Ya está Hasonaka. Y viene para acá, a molestar. ¡Hombre ya! ¡Machismo! ¡Ay, se me ha metido la venta! Este hombre es tonto. Hay gente que son más tonto y luego hasta este que lo cierran. En las malditas puertas ni nada. Ey, ey. Cierra las puertas, tontita. ¡Eyson! ¡Ven aquí! ¡Perro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esa tonto! No sé que quiere un poquito de esto. ¡Eyson! Nada. ¡Uh! ¡Gracias, negro! Por favor, Mari Carmen. ¡Vamos! 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 ¡Que cierro la puerta de ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! Se me mata, yeee ¡Ah, mío! ¡Claro! Me la llego Me la llego, me voy para... ¿Para qué detrás? Ay, tu solita Y malito, las dos cosas Oye, me traen de buena nace, me nace De palomita Solo ella hay ahí detrás mía Se me olvidó ponerme la ropa negra Se me olvidó ponerme la ropa negra, no es justo Esta casa está mirada Aquí está la helada de la caja No es justo Puerta abierta Machachos, dentro ¿Estos portos? Dime que está cerrado. Vale, voy a ir. En el battle siempre hay que... Madre mía, a ella sé que le gusta seguirme. ¿Campo de tiro? ¿Ya viste ahí un rico Zebralin que se lo voy a coger yo? Madre mía. A otro Zebralin. ¿Qué le pasa ahí con la Zebralin? No petardotas. Mira, otro Zebralin. Vamos a ver a ver qué recomino. No. Aquí hubo gente. Gente. Creatorita. ¿Ya es todo mirado? Están todo mirado. ¿Tú un cajón? Ah, walkie. Esto no es nada. La zona está bien. ¿Y algo le pasa a ver con la gente que no cierra la puerta? Y hasta la puerta trasera cerró esta gente. A estas señores les gusta que venga Jason que los mate. Hay uno que lo ha matado. ¿Es muy largo? Ya no. Se quedó. Se fue una. Le quitaron la máscara. Y lo malo que ya no tengo una maldita navaja para ir a la casa de Jason. No está aquí. No está aquí. No está aquí. No tengo sed de vena aquí, no. No. Con esta tía no. Es cola de oro. A ver, espera que, a ver, pero el acceso es que uno se fue, si es que uno va a aparecer aquí. Ay, mira, en la baja. Vale, la barracía. Vale, la barracía. Tomi, ven, no. Tomi. Nada, este yo me retomo. ¿Qué pasa? Tomi, no seas mongolo y te pides 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 No sabía que tenía una H, pero no. Tenía un mierda de esa. Nope. Bueno, ahora os despegue a su colaboración. ¿Qué es que se aguanta esta gente con el coche? Si me pese a seguir, tomo un labio y seguiría vivo. Pero como haces, me molestó muchísimo. Vamos a seguir ahí, ¿no? Jamás, tío. Después de esto voy a seguir. El idioma. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Sí! Así es mi tiempo libre, ¿eh? Cogiendo... ¡Ah, ya sabes! Y esto... Aún a veces en la casa de Jason, porque está por ahí, es que no es esa casa. Ahora veo una salida... ¡Altanos bien! ¡Nos vemos! ¡Jajaja! ¡Hum, hum, hum! ¡Wiii! Yo le quería soltar a Lacho Vamos a tener que quitarme esto para que se deben aquí Vamos a llegar a esta mesa Vamos a llegar a esta mesa Vamos a llegar a esta mesa ¡Solo esta gente! ¡Ahhh! ¡Guau! ¡Muau, moa! ¡Muau! ¡Ah, mamá! Olí, que me está viendo Ay, se falta Quería intentar matar a Hassan y no fue Pero Tommy ese que no me siguió A la casa Me tiene que verle a la hacha Quería matar a Hassan por ti Yari, te lo quería dedicar y no pude Está muy llave y nos cogió una hacha Qué echo de menos Corre, corre Que se me van a casar los amigos Ellos solo han matado a dos personas Para que me des puntito, claramente Oh no, me estás matando a mí ¡Hassan! ¡Hassan! ¡Anthona, suspended! ¡Hassan! ¿Quieres coger, eh? ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Uy, qué tropezón! ¡Qué tropezón más tonto! ¡Uy, cierto! ¡Ya no puede servir más de nivel! ¡Ups! ¡Vaya! A ver si no me tengo miedo más... ¡Ups! Se fue uno Para ganar ¿Para ganar o cristales? Yari, ¿te estás divirtiendo mucho por ahí? Oh, fuiste otra vez al médico Oh, yo me estoy equivocando No me voy a quitar que la de Avento me duele Es nuestra habilidad de favorita No me voy a quitar 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Que yo no sé lo que pasa! Hola, no Hola, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? atrás a otro personaje a esta misica es cobarde míralo se nos va al niño ¿me explica cómo se vio esta señorita aquí arriba? ¿me explica? no sé qué duda no le va a dar atención esta no fue esta tenía la cara ahí encima de eso como se ha subido ahí WTF ya vamos a seguir bailando ya vamos a seguir bailando no puede bajar ay que malo eres si ostia en toda la cabeza me voy a dar todo loco para ganarme el que no va a la niña es bueno solo faltaría que se suicidara no yo a veces subía arriba también que se suicidara ahhh 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 no ahhh que lo que uno de este hombre se fue battery no que era fumado se fue ese lo único que sea y me te va a traer el flipo Ya no sé si el año ni tiene que esperar algo primerito No sé si el año ni tiene que esperar algo No sé si el año ni tiene que esperar algo No sé si el año ni tiene que esperar algo Haga de comerse, hermano. Y esto no se carga. Pablo, vuelvo a hacer. Haga de comerse, hermano. Liberé para ti. Haga de comerse, hermano. Polinesios... ...bocionis, maneras. Un momento del proceso de separación de los chicos, hermano. Como estáis, hermano. Los niños y no sufren. Los niños. Los niños y niñan. Uy, no veo nada. No veo nada también. Ah, qué bozo. Ahora sé que veo. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Otra vez. Uy, madre mía. No se puede buscar ninguna parte buena ni nada. No veo nada. No veo nada si hacemos 3 o 2. Porque con 1... Fatal. Es Friday. ¡Yey! Mira, hablando de Friday Me metí adentro Ah, se me paró ¿Qué le pasa todo con las casas de Jarvis? ¿Le gusta o qué? A ver si este hombre se carga el bet este Nada Ahí hay una ¿Porta la otra? Ahí está la Otra negra Vamos a ver un chocatito Ya están hablando por dentro Del juego Y lo gracioso que no me puede meterme dentro De ese perfil A ver qué idioma hablan Ay Yari si está haciendo algo de comer Quiero que me manden una foto ¿Te parece? ¿Te parece? Quería darle a preparar Es increíble Es increíble No le LGBTQ No le criterio No le hizo No le hice No le hice L'alocation No hay Lingt E legglet No hay En Tengo que salir A ver si me da tiempo Me dio tiempo Me dio tiempo Tengo que salir 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 Tengo Tengo que salir 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 Y ahora me dice que no te des gusto Me da miedo que tú tienes corazón Sí, chiquito, tengo el corazón chiquito Que ya lo siguen, dejadme en pa' allá Esa, me ha pensado que yo me sé Y le quitaron la máscara Oli Hay que darle un buen like, yo ya dije Bueno, me gusta Vienen, vienen corriendo los compañeros pa' acá Sí Vienen corriendo, le quitaron el carro Pa' que sigan de monos, hubiese ido hace rato ya Me da miedo que lo quieren matar a Hassan Buen paliado de hecho ¿Cuántos toques tienes la hacha? Go Ay, no, que se fue para... Majo a la... a... a Bitcoin Ni me mira el cabrón se me corta ya sé qué hace a molestarlo a sacarle de que hierro hombre ahí pues ya te quiero a ti hola y el partajo a ver dónde hay una ventana el partajo y si te gustó así que no ¡No! ¡Oh, Dios mío! Se va a meter por esta puerta. No sé si se va a ir por allá. ¡Qué raro! Los compañeros están yendo. Yari, ¿tú sabes dónde está a ir a Jason, no? Al paraíso. No, vamos para el carro de nuevo. Ya, pero me da a mí que la negra cogió el jersey. La traicionó. Me da a mí que era la negra que tenía el jersey de la mamá. Me quería emocionar, tío. Yo quería matar a Jason. ¡Quería matarlo! No sé si me quedan aquí esperándome o irme. Él está detrás del puto carro que no puede con nosotros. ¿Sabes lo que te digo, no? Ya, ya, ya. Hay que darle cuenta. ¡Me gusta! ¡No! ¡No! ¡Ahí más! ¡Bron. ¡No! ¡Nom! ¡Nom! viene hasta luego marie carmen y el jason, el jason no esta por ahí, mira joni mira, ahi esta jason, ahi esta jason jason Te lo debo a ti. Ven para acá. Jason, ya se te acabó la estamina, cabrón. Uh, calla, calla. ¿Me vienen? ¿Me quieres coger? ¿Me quieres coger? ¿Me quieres coger? ¿Me quieres coger? Ah, tonto. Tonto. ¡Dale, Jason! Hernona no 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 ¡Adión! ¡Venga, cómeme! Ah, yo me cogió! ¿El fe está en Half-On? Hasta luego, Madri Carmen. ¡Hasta luego, Madri Carmen! Doctumo quieren comer. ¿Tú te vas a ir a dormir ahora? Sí, me voy a dormir. Sí, bueno,ciendo... Mañana se hace jogando. Las amigas, tenemos mañana que no stanken. directito tempranito para fortnite, después vamos a hacer un directito del Dead by Daylight y ahí la acabamos, solo os veo mañana, no se despeguen del youtube para que se me cuidan ¡Os queremos!